José como viene La niña mira como viene Bueno pues aquí estamos otra vez en el truco oficial de Xenrié Nuestro amigo Chen nos está llevando a coger una van, una jugoneta, que nos va a llevar desde aquí, desde Xenrié hasta Prebihar, que es un pueblecito que hay cerca de la frontera con Tailandia. Así que nada, vamos a disfrutar del viaje, a ver qué tal. Bye bye, see you next time. Thank you. ¿Qué, está bueno? Sí, si le pones salsa picante y soja, sí, si no está un pelín su salina, pero está bueno, sí. Pues aquí estamos, esperando, ¿no?, waiting. Acabamos de parar a comer y ahora seguimos camino para ahí. Bueno pues aquí estamos en Prebihar y estamos caminando por la avenida principal. A ver si encontramos un sitio donde alquilar un par de motos para mañana, para subir al templo. Ya se está haciendo de noche, así que a ver si lo conseguimos hoy y si no, ya, mañana por la mañana. Vamos a ver. Bueno pues, al final hemos podido coger las fotos porque es que está toquiendo hoy. Pero no es un buen día para dar el voto, la verdad. Así que al final nos vamos a los centros de Prebihar y nos vamos en Tuk Tuk. Dos horas de viaje para arriba y dos horas de viaje para abajo. Pues nada, ya llevamos una hora y pico de Tuk Tuk. Hostias, majo. Creo que de conductor se va mejor, pero bien, todo bien. Pues al final un trocito en moto, vamos. Vamos hasta el templo con esto, muchachos. ¡Vamos, chaval! Bueno, pues ya estamos en el templo de Prebihar. Hemos subido hasta aquí. Bueno, hemos llegado en el Tuk Tuk, hemos comprado las entradas y resulta que para subir hasta aquí, claro, hay que coger un amotillo de estas porque si no, no subes. Unas cuestas y una movida para llegar de la hostia. El templo de Prebihar es un templo hindú del siglo XI que está situado en la frontera entre Tailandia y Camboya. Por eso hay un poco de conflicto entre los dos países, porque Tailandia piensa que es suyo y realmente está ahora mismo dentro de Camboya. Es uno de los lugares patrimonio de la humanidad aquí en Camboya y está dedicado a Shiva. Es más que un templo, es una serie de templos que recorren un camino de 800 metros y va subiendo niveles a través de unas escaleras. Y las escaleras van subiendo, otro nivel, otro templo, otro nivel, otro templo, otro nivel, otro templo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.